Y que no es estimado, hasta hoy les traigo un video de noticias, bueno son dos noticias, aquí Shobit y bueno esto es acerca de The Legend of Zelda Majora's Mask Que bueno ya habían surgido rumores acerca de la salida de este juego que si iba a salir un remake para 3DS o Wii U Bueno y eso surgió a partir de la máscara que estaba colgada en la caseta de Link en el juego de Link to World World Que está ahorita en Nintendo 3DS que acaba de salir Y bueno ahorita les traigo nuevos rumores porque el equipo que desarrolló este juego, si el equipo de E.G. Aonuma Creo que se pronuncia así, es el que está ahorita haciendo estos juegos de Zelda Fueron los que hicieron la petición para incluir esta máscara en la casa de Link Entonces por este pequeño acontecimiento andan surgiendo de nuevo los rumores a saber si iban a sacar un Majora's Mask Y hace un remake o una continuación que a mi opinión no creo que sea un remake para la Wii U ¿Por qué? Porque van a sacar el nuevo juego, o sea ya salió un remake para Wii U que fue el Wind Waker Entonces podría ser o un remake para lo que es 3DS Ya que ahorita ya sacaron el juego, el que debía salir de la generación de 3DS Ya sacaron un remake pero podrían sacar otro O que fuera la continuación de este juego para la Wii U Que fuera el nuevo juego para la Wii U O sea si sacaron un remake de A Link to the Past para 3DS Podría ser un remake de Majora's Mask para Wii U Digo un remake, una sucesión Entonces habrá que esperar, son solo rumores No hay nada confirmado, Nintendo ha confirmado nada Tendría que esperarse hasta un Nintendo Direct o hasta que fuera la E3 Yo supongo que van a soltar todo esto hasta la E3 Si es que sacan algo, a mi opinión Bueno y la segunda noticia es cerca de Super Smash Bros Que bueno ya sacaron una imagen Acerca del modo de un jugador de este Super Smash Les voy a dejar el link en la descripción Y bueno, según habían tenido, según noticias anteriores Mucho antes que este año empezara Había noticias de que no iba a tener una campaña como la tuvo Super Smash Brawl Creo que también la tuvo Super Smash Melee Entonces no sé que vaya a ser este modo de juego También habrá que esperar una confirmación Pero bueno, está confirmado que no va a haber modo campaña Para no retrasar el juego Que yo esperaría Que digo, sí Prefiero que retrasen el juego A que esté mucho mejor Que lo adelantaran, que salieran antes Y que no tuviera todo lo que es un Super Smash Bueno esa es mi opinión A muchos no les gusta el modo campaña A mi me encantan los modos campaña Pero bueno, habrá que esperar de nuevo confirmación de Nintendo Les voy a dejar los links en la descripción de las noticias Y esto ha sido todo por este video de noticias Si te ha gustado el video dale like Comenta aquí abajito Suscribíos al canal Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!